En tiempos pandémicos, tu amigo espectrito desde León, Guanajuato, desde San Luis Potosí, te dice que lo mejor de la vida se disfruta aquí, a través de NB Producciones Televisión y Radio Web ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Skynde mer enn en stjerne, du kan skymte i den stjerne, det er en julevel, du vet. Rulle fort vi vet og vi ikke vil ingen inn i tid, det er en julevel, du vet. Det glittrer og skinner kan du tro, det er her vi hører hjemme, det er her vi bor. Vi synger alltid i sammen og i kor, vi hører hjemme her, julevelen er der vi bor. Jeg la en plan, har bare glemt hvor jeg la den. Vi drakk som fann, og alle glemte hele dagen. Har endelig kommet igjen, igjen, igjen. Loka i en evighet, min venn. Har endelig kommet igjen, igjen, igjen. Åh, hjemme her, julevelen. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!